Durante los meses más duros del confinamiento, Leganés fue una de las ciudades de Europa más afectadas por el COVID y nuestras residencias de mayores fueron una de las instituciones en donde más fallecidos hubo. Por eso, el Ayuntamiento de Leganés presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la medicalización de todas esas residencias. Esa medicalización nunca se produjo y, de hecho, los fallecimientos siguieron también produciéndose. Hoy, dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha establecido que la Comunidad de Madrid obró bien y que las medidas que establecía el Gobierno central eran casi meras recomendaciones. Y el Ayuntamiento de Leganés no está para nada de acuerdo con esa decisión y vamos a continuar litigando contra la Comunidad de Madrid y exigiendo justicia para todas las familias que han perdido a algunos de sus seres queridos en las residencias de mayores de Leganés. No estamos buscando que se condena a nadie en concreto. Lo que queremos es demostrar que se hicieron mal las cosas, que los procedimientos no fueron los adecuados y que en el futuro se establezcan protocolos que de verdad protejan a los vecinos y vecinas de Leganés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!